¡Suscríbete al canal! Así es, tú has venido a promocionar el film Sueños de Gloria, un hermoso film, una producción peruana y explícanos un poco de qué trata el film. Bien, Julio, te cuento. Hace un año exactamente estrenamos en Perú la película Sueños de Gloria, que es la primera película musical peruana que le rinde tributo a nuestro baile nacional que es La Marinera. Llevamos ya hace unos tres meses atrás haciendo una gira con la película, hemos estado en Estados Unidos en diferentes ciudades importantes como Los Ángeles, New York, Washington, San Francisco, proyectando la película que cuenta la historia de jóvenes campeones, de bailarines que tienen que conseguir ganar el torneo de la película, de la historia. Esta película ahorita está haciendo su gira por Europa, ya ha estado en España, hemos estrenado en Madrid y en Barcelona, este domingo 21 de diciembre se estrena en París y próximamente aquí en Italia. Perfecto, entonces lo estaremos viendo en Italia. Una pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo nace esta idea? ¿Quién es el ideador de hacer una película sobre la marinera peruana? Ok, el proyecto surge debido a que el productor general del film que se llama Ricardo Quispe, él es un peruano que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, hace más de 30 años, él es escultor de la marinera y lleva artistas a Estados Unidos, entonces él vio que no había ninguna película que tratase o hablase sobre la marinera, una película de ficción, porque de documental sí existen. Entonces él contacta con el director de la película que es el señor Alex Hidalgo y llegan a, digamos, a hablar sobre esa posibilidad de crear una historia, de escribir una historia que cuente sobre nuestro baño nacional. Es así como surge la historia, la idea y luego pues obviamente se convoca un grupo de gente técnica para que participen en el proyecto, se hizo un teaser, que es un adelanto de la película y hemos tenido mucha suerte con el elenco artístico, ¿no? Tenemos el honor de haber tenido nuestras filas en la película al maestro Oscar Avilés, que en paz descanse lamentablemente, pero que él actúa, canta y baila en la película, ¿no? Luego hay actores de renombre como Paul Martán, Rebeca Scrivens, Fernando Vázquez, Sergio Yorinovich y luego un elenco maravilloso de campeones, bailarines de marinera, que son, digamos, el motor de la película, ¿no? Digamos que esta idea surgió así de un momento a otro y ya estamos ahora moviendo la película por todo el mundo. Así es. Me dice que Macarena Carrillo y Alex Donet, los personajes principales que hacen el papel de Rosario y de Arturo, son campeones bailarines, pero no son actores de profesión. Quien fue de la idea de tomar a estos muchachos, porque son jóvenes, creo que tienen 18, 19 años, y de hacerlos actuar. Sí, te cuento. En Sueños de Gloria, el personaje principal es nuestro baile nacional, que es la marinera. Entonces, qué mejor que unos campeones reales para poder interpretar a los personajes que cuentan la historia, ¿no? Alex Donet y Macarena Carrillo fueron elegidos para interpretar a dos personajes. Obviamente ellos no son actores, pero sí son artistas. Entonces han podido demostrar lo que la historia pedía, ¿no? Entonces hemos tenido la suerte de poder conseguir que jóvenes bailarines, campeoneses, actúen en la película y puedan transmitir lo que se necesitaba, ¿no? Así es. Eso es lo bueno de los artistas, porque yo leí que Miguel Chamorro, uno de los guionistas, ¿no? Dijo que sí se puede vivir del arte, porque al contrario que mucha gente, digamos que en el Perú, dicen que no se puede vivir del arte, que no hay entrada. Dijo que sí se puede vivir del arte y Sueños de Gloria prácticamente muestra eso. Después es una película fenomenal, porque no es solamente, creo, marinera. Hemos visto que hay drama, hay acción, hay una hermosa comedia musical. Ahora, hablemos un poco de los personajes. Ok. Rosario y Arturo. Así es. Los protagonistas. Los protagonistas. No me adelantes el final porque nosotros queremos verlo en la película. Ajá, no lo adelanto. Es más o menos, ¿qué cosa hacen en la película? Ok. La historia es una historia, ante todo, familiar. Como tú dices, es una comedia musical, pero que tiene drama, tiene suspense. Hay muchos conflictos personales importantes, sobre todo este que mencionabas, el hecho de que en el caso del personaje de Macarena, que es Rosario, ella quiere ser bailarina, dedicarse a la danza y el padre obviamente piensa, según su criterio, que uno no puede vivir del arte. Pienso que todas las profesiones son complicadas a veces hasta que uno llega a superarse y ser el mejor en lo que realiza. Obviamente, sea arte o no sea arte, pienso que cada uno personalmente tiene que hacer lo que más le gusta y le apasione. Digamos que esta situación sucede en la película. Ahora, digamos, en este caso la historia es estos dos personajes, Arturo Gamarra y Rosario Alvarado, que ambos son bailarines de marinera, pero en el caso de Arturo, él baila por tradición. Él es de la ciudad de Moche, sus padres bailan marinera allá, entonces él ha inculcado el baile. En el caso del personaje de Macarena, ella aprende a bailar, pero en escuela. El conflicto es muy preciso. Ella quiere seguir dedicándose a la danza, pero su padre no quiere. Entonces ella le dice, papá, déjame ganar el torneo y si yo gano, me dejas dedicarme a lo que yo quiero. Que es muchas veces el conflicto de los jóvenes, que a veces los padres queremos que nuestros hijos estudien lo que ellos no quieren. Y como que esforzamos un poco eso. En el caso del chico de Alex, su personaje se ve un problema muy grave porque el papá es, lamentablemente, debido a la delincuencia que existe, que hay, es asaltado, apuntado por una pistola y le da un paro cardíaco. Entonces le queda una arritmia y hay que operar. Obviamente no tienen dinero para la operación y él decide concursar, pese a que a él no le gustan los concursos, porque él comenta que el baile es para sentirlo, para vivirlo, no para competir. Pero se ve obligado a concursar para ganar el premio, que es una cantidad de dinero fuerte, y poder operar a su padre. Ahora, los dos tienen que ganar, pero cada uno tiene su pareja. Entonces vamos a ver ahora qué pasa, si ganan o no ganan. Rosario Alvarado Quisiera ser tu pañuelo, para sentir y de cerca las caricias de tus dedos. Rosario, por ti me muero, quiero traerte a mi pecho, y que escuches mi corazón. Sentirás que zapatea, la compás de mi marinera, fíjate en este cholito que lo tienes enamorado. También está ahí Paul Martán, que hace el papel del padre de Rosario. Sobre todo hablemos un poquito del grande maestro Oscar Aviles, que es algo que realmente nos choca, nos llena de orgullo que un grande maestro como él, que había hecho un film, él hace el papel del abuelo de Rosario. Así es. Para nosotros, para todo el equipo que participó en la película, haber contado con el maestro Oscar Aviles, ha sido un regalo divino, ¿no? Estamos hablando del máximo exponente de nuestra música, criolla principalmente, y la verdad que haber compartido con él ha sido una experiencia increíble. Él es el abuelo del personaje de Macarena, que es Rosario, y él es el que la motiva, la incentiva, le hace ver que todo lo que querramos hacer en esta vida hay que hacerlo con el corazón abierto y a todo pulmón, ¿no? Él es un poco el incentivador de que ella tome la decisión de luchar por su sueño, ¿no? Obviamente esta película, al ser un musical, cada cierto tiempo se canta, se baila, y obviamente tenemos la suerte de que en la película él canta una composición suya que se llama Canto a mi Tierra, que es una marinera limeña espectacular, y es uno de los momentos más emocionantes para el espectador, cuando lo vemos él cantar en esta pantalla gigante, y la verdad que la película conmueve mucho, ¿no? Hay mucho público que sale de la sala y ha llorado, es emocionado, entonces eso es importante, ¿no? A veces para alcanzar los sueños, solo basta quitar pañuelos. ¿Qué haces tú con Rosario? Con un zapateo está bien, pero algo tenemos que costar, ¿no? Si tuvieron los pantalones para enfrentarnos. Hablando muchas veces con otros artistas de música criolla, decían que no hay muchas facilidades para este tipo de música, que la prensa, la radio, no es que le da tanto espacio. Es verdad. Pero esperemos que con este film haya más espacio para nuestra música criolla. Dime una cosa, ¿ustedes han tenido alguna dificultad al inicio? Porque generalmente, digamos, no es una película comercial, que alguien dice, es una película de acción, yo me pongo a producir. Bueno, la mayor dificultad ha sido que obviamente hacer cine es muy caro, ¿no? Y en Perú, pues obviamente mucho más. No tuvimos mucho apoyo, tal vez, al momento de hacer la producción y luego la realización de la película, ¿no? Esa es una dificultad que hay, ¿no? Pero por suerte el desempeño del rodaje y todo lo que conllevó la grabación fue óptima, ¿no? Y la verdad que muy contentos porque sí es verdad que mucha gente de la familia de La Marinera en Perú apoyó la película, ¿no? Lo que no hubo mucho apoyo fue la empresa privada, ¿no? Siendo una película que cuenta sobre nuestro folclor, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero bueno, son cosas de logística, de trabajo de preproducción, ¿no? Pero bueno, esta película es una inversión privada y costó aproximadamente unos 300 mil dólares. Ok, ¿tú sabes bailar marinera, Cristian? Por supuesto que sí. Ok, entonces hablemos un poco de Ricardo Mora. Ricardo Mora es el personaje interpretado de Cristian Esquivel. Así es, Ricardo Mora es alumno de Manuel Gamarra, del padre de Arturo. Arturo. Bueno, ¿qué hace? Bueno, mi personaje es Ricardo Mora, que es el profesor, que es el que tiene, digamos, la formación para los nuevos bailarines en la historia de la película más importante, ¿no? Él tiene una gran academia y todos los que entran a mi escuela salen con una formación muy buena, ¿no? Pero no obstante, lo que mi personaje transmite y enseña es que el baile no es solo técnica, ¿no? No es el hecho de tener mucho, mucha, digamos, solamente trabajo corporal, artístico, sino también es más de emoción, ¿no? De decir que el baile hay que hacerlo con el corazón, que es lo más importante. Tanto los dos personajes como Arturo como Rosario entran a mi academia y yo me voy a encargar de formarlos y de inculcarles todo lo que se necesita para llegar a ganar un concurso, ¿no? Perfecto. Cristian, ¿cuándo podremos verlo por aquí, por Italia? Ok, estamos ahora proyectando este 21 de diciembre en París y luego en enero se va a proyectar la película en Torino, Milán y Roma. En Torino ya está confirmado, sería el 18 de enero, que cae domingo, y en Milán sería el 25 de enero, que cae también domingo, por la tarde-noche, sobre las 7 aproximadamente. Ya sacaremos la noticia oficial, ¿no? Con el flyer, el afiche correspondiente, donde estará toda la información. Además de la proyección, hay un show previo en la misma sala de cine con bailarines de aquí de la ciudad, obviamente los más representativos, y al final habrá una degustación de Pisco Sabor, ¿no? Para unir un poco de cinematografía, baile en vivo y degustación de nuestros tragos típicos y comida peruana. Perfecto, entonces Canal Latino 1 estará informando el lugar exacto, la fecha ya la tenemos, el 25 de enero, entonces estaremos informando el lugar exacto, el cine donde se transmitirá. Cristian, gracias, gracias por habernos concedido esta entrevista, y hermano, mucha suerte con este. Gracias, William, a ti por la entrevista, por el tiempo, a Canal 1 Latino, un saludo para todos los espectadores, y obviamente invitarles a que cuando ya saquemos la información definitiva, todos vayan a ver la película, que de verdad se la van a pasar muy bien, y pienso que van a sentirse muy orgullosos de ser peruanos, como ya lo somos, ¿no? Con Cristian Esquivel, para Canal El Latino 1 y Sueños de Gloria. A veces para alcanzar los sueños, solo basta quitar pañuelos. ¿Qué haces tú con Rosario? Con un zapateo está bien, pero algo tenemos que apostar, ¿no? Si tuvieron los pantalones para enfrentarnos, los pantalones hay que apostarlos. Bueno, ya, ¿qué esperan? Pueden empezar a caminar. La marinera es una tontería que no te va a llevar a ningún lado. La pasión no conoce destinos. Todos son hermosos por igual. ¿Por qué me importa, mi hija? ¿Por qué quiero saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente? Te prometo que voy a estar más atenta. No se trata de prometerlo, se trata de hacerlo. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Papá! 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 Se va a recuperar. Me temo que vamos a tener que practicar cirugía de pecho abierto. Quisiera hacer tu pañuelo Para sentir y descercar las caricias de tus dedos Rosario, por ti me muero Quiero traerte a mi pecho Y que escuches mi corazón ¡Ya llegué! ¡Papá! 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 ¡Papá!